Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos traigo toda la información sobre el nuevo modo de juego chicos, revolución Así que sin más chachara y más preámbulo, vamos allá Ojo chicos, que se viene Ahí está, revolución Derrota a tus enemigos e incrementa tu adrenalina Adrenalina, vale, ahí está Vale, genial, lo pillo Adrenalina nivel 1 Vida máxima incrementada Bueno, 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 bueno Se comienza a chetar Poco a poco se comienza a chetar chicos, ojo Adrenalina nivel 2 Daño incrementado, o sea ya está súper chetado el bro Ya está más chetado Adrenalina nivel 3 Velocidad de movimiento incrementada O sea ya corre súper rápido Adrenalina nivel 4 Velocidad de salto incrementada Bro, es que eso ya va a ser muy chetado, ¿a que sí? Ojo chicos, chicos, chicos No, 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 no Paúsalo ahí Ahí, es que claro Se me pasa siempre y no leo esta parte Adrenalina a tope Ya no puedes controlarte Estás en la lista de más buscados O sea ya está más chetado Que chetadín bro O sea súper guapo Madre mía Va chicos, vamos a volver a repetirle esto Y según va el vídeo chicos Doy mi opinión Mi opinión chicos Es que está súper guapo O sea es algo muy nuevo Y diferente a lo que estamos acostumbrados chicos Es una locura porque Yo creo que el truco de este minijuego chicos Sería caer en una zona donde caiga un montón de gente Y comenzar a reventar gente Porque claro Si caes en una zona donde no encuentras a nadie Luego cuando ya encuentres a alguien Esa persona va a estar muy chetada Así que vas a tener menos ventaja Así que yo creo que el truco sería Caer en sitios donde haya bastante gente Chetarse a muerte O sea ya reventando a la gente te cheta solo bro Y ya cuando estés súper chetado Ya comienzas a reventar gente O sea es que ya con súper salto Con súper velocidad Ya es una locura chicos Es una maldita locura bro Que eres Flash combinado con Spider-Man básicamente Así que chicos De esto iría el nuevo modo de juego Que esperemos que lo metan pronto chicos Ya sabéis que se llama revolución Así que hermanos Si les gustó el vídeo Apóyalo con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activar la campanita Escribirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao Chao